Demanda penal contra Monsalve y de Río por manipulación de pruebas. La defensa de Álvaro Uribe contra ataque. Como preámbulo a la continuidad de las audiencias preparatorias que se retoman el día jueves, la defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez ha dado un nuevo giro en el caso que lo involucra. Al presentar una demanda penal ante la Fiscalía General de la Nación contra el abogado Miguel Ángel de Río y el testigo clave de la Fiscalía, Juan Guillermo Monsalve. Según los representantes legales del exmandatario en la acción busca que se investigue la presunta manipulación y eliminación de pruebas clave que habrían sido alteradas en la etapa previa al juicio. El eje central de la demanda radica en la supuesta alteración de dos renojes con cámara, elementos que Monsalve utilizó para grabar varios encuentros en la cárcel La Picota con el abogado Diego Cadena y Enrique Part. Según las declaraciones de Monsalve, estos encuentros se dieron para hacer los crecimientos a cambio de retratarse de sus acusaciones contra el expresidente Uribe. La defensa del desmandatario sostiene que Monsalve habría ocurrido en delitos como praudeprocesal, falso testimonio y ocultamiento de pruebas al manipular estos dispositivos. Además, en la demanda se señala la posible implicación del abogado Miguel Ángel de Río, quien tenía la custodia de los relojes. De Río, conocido por su representación legal de Yanira Gómez, exesposa de Monsalve, habría entregado dispositivos con archivos borrados y datos inconsistentes a la Fiscalía. La defensa de Uribe asegura que con esta información de Río habría manipulado el proceso y desviado la investigación. La denuncia de 60 páginas también incluye a otras personas como el ingeniero John Harvey González Sánchez, quien elaboró un informe técnico sobre los dispositivos entregados por Monsalve. La defensa del expresidente afirma que el perito pactó a la verdad al incluir información inexacta en su reporte, lo que habría influido de manera directa en el proceso judicial. Un aspecto clave de la denuncia es la afirmación que existe una discrepancia entre los dispositivos originales y aquellos entregados posteriormente a la Fiscalía. Según los abogados de Uribe, en la USB recientemente incorporada a la investigación se encontraron archivos borrados, lo que genera más dudas sobre la integridad de las pruebas presentadas. Este hecho asegura que representa una grave violación al debido proceso. Con este nuevo movimiento, la defensa de Álvaro Uribe busca poner en evidencia lo que consideran una estrategia orquestada por parte de Río y Monsalve para distorsionar el caso y afectar la imagen del desmandatario. Las audiencias preparatorias del juicio están programadas para reanudarse el jueves 24 de octubre, momento en que la defensa de Uribe se espera que exponga estas irregularidades ante los demás actos procesales. Este desarrollo añade una nueva capa de complejidad a un caso que ha estado bajo los reflectores de la opinión pública y podría influir de manera significativa en el rumbo del juicio. El país estará atento a los próximos movimientos dentro de este proceso judicial que sigue marcando la agenda política y judicial de Colón.